Buenos días chicas, ¿cómo están? Ya hoy ven, ya hoy yo les digo hasta los buenos días Ayer ni los buenos días le di, discúlpeme Pero la verdad sí me sentía mal, pero hoy sí ya Me duele, pero nada más me duele Ya no me duele aquí y sentía como una bolita aquí Pero ya no, gracias a Dios, ya no siento la bolita Ya no me duele, nada más me duele muy, muy poquitito Muy poquitito y ya puedo abrir mi boca, miren Ya la puedo abrir Porque no la podía abrir, me dolía horrible Le dije al doctor, no me la puedo abrir Esto es algo normal Dice, pero no te dejo de tomar tus pastillas Le digo, no, no me las dejo de tomar Pero lo que pasa es que, pues no puedo evitarlo Me duele horrible Pero ya hoy, yo creo que hoy ya mi bebé ya no me Dijo, no mami, hoy no te jalo nada Hoy no Hoy te voy a dejar descansar Así que ahorita lo primero que voy a hacer es tomar mis pastillas Es que me las tomaba Sí me las tomaba en la mañana, pero me las tomaba como en la tardecita Porque estaba acostumbrada por los ascos, ¿se acuerdan los ascos? Entonces me dijo el doctor, no, pues tómatele además como en la tardecita que ya has desayunado y eso Pero no, ahorita yo no tengo asco ni nada de eso Así que, en la mañana Ya casi me lo voy a acabar Este es mi segundo bote No Sí, es mi segundo bote Mis primeros dos botes fueron cuando no estaba embarazada Después me tomé uno embarazada Y ahora este Ahora este Y sí, estamos viviendo aquí a Lupita Ríos Mía está tomando una lechita Y yo me voy a tomar lo que quedó ayer Que me hice un este Un atole Miren mi atole Ahorita lo voy a calentar y me lo voy a tomar Os digo, ya se fue Y sí, aquí en la casa, chicas A disfrutar nuestro día Ahora sí ya ¡Felices! Y este, y ahorita voy a quitar el video Voy a poner ayer Y voy a poner anteayer Voy a poner los dos días juntos Sí Ayer y el día Yo estaba pensando en inglés Yesterday and the day before yesterday Ayer y el día de ayer No sé si se lo estoy diciendo bien Bueno Eh, así que Vamos a editar el video Bien rapidito Como siempre Y este Y mientras voy a desayunar Mientras edito el video Miren, ya se está subiendo el videíto Ahora sí soy puntual, chicas Ya me eché mi Mi día de descanso Ahora sí ya Este, aquí estoy viendo Vale, ya Y hemos prendido el arbolito Y este Y aquí cocinando Ya les había mostrado hace ratito Pero Estoy haciendo pollito asado Hice arroz con elote Y ahorita voy a hacer unas verduras Y me voy a arreglar Porque hoy tengo ganas de arreglarme Hacer esto Lo que siempre hacemos Le toca al 10 Si no es que ya está abierto Ya está abierto el 10 El 11 Vamos a hacer el 11 El 11 A ver Ahí está Este es el 10 No, el 11 Necesitamos hacer el 12 Ayúdame Ayúdame ¿Qué es? Un pelota No, es la luna La luna y las estrellas Es tu luna Pelito ¿Cómo ven? Aquí ando limpiando mi vanity Porque Mía y Salma Me rompieron 3 pinturas de labio ¿Por qué hiciste eso? Pues miren cómo quedó Se lo quitó un poquito Pero no se le quitó todo Voy a tener que ¿Cómo se llama? Que volverlo a pintar Ay, qué chamacas Ya está recogidito Ya me puse mis contactos Por fin me los pude poner hoy Yo pienso que No pienso que eran los contactos Yo pienso que eran mis ojos Que estaban como cansados Y por eso es que no Miren miren Vamos a ponerlas aquí Acabo de limpiar el cristal este Con las toallitas de cloro Y quedó todo feo Voy a poner Tengo que echarle Windex Windex aquí Todo empañado Me voy a hacer un poquito De maquillaje Para no verme tan fea Y Le estaba contando Que el otro día puse una foto En Instagram Que extrañaba hacer mis videos De maquillaje ¿Verdad? Sí Y me puse a ver muchos videos De maquillaje Ahorita que estaba yo ya acostada Ayer que me sentía mal Y me puse a ver Y yo dije Ah me dio cosita Dije ya quiero hacer A ver mami Mami Yo Dije Ay yo también quiero hacer videos De maquillaje Lo que pasa es que con eso De vlogmas Llevas muy Yo sé que todo el mundo Dice lo mismo Pero es la verdad Es muy tedioso Eso de andar Que muy tedioso Sí Eso de andar todos los días Este Grabando Yo no sé cómo lo hacen la gente Grabando Y El mismo día Grabar Editar en la mañana Y subirlo enseguida Si es Es algo Si es de compromiso Pero por lo menos yo Sí Y me gusta Me gusta mucho Oigan También les había contado En mi En mi Instagram Les dejé una notita Diciéndole que quería hacer un video Comiendo con Rodrigo Y platicando Y este Que me dejaran todas sus preguntas Que tuvieran Para hacer más plática Así que si por favor Me pueden hacer eso Por favor Aquí en los comentarios Dejarme todo lo que ustedes Quieren saber Como si tienen alguna pregunta O quieren que hablemos De algún tema O algo Déjenmelo saber aquí abajito Y yo Y Rodrigo y yo Vamos a hacer este vlog Este video Y este Y se los subo No lo he subido Porque puse la notita Y en la notita Nada más me dejaron Como unas 6 personas 7 personas Y pienso que no son Tantas las preguntas Y si son las mismas Las mismas preguntas Me estaban haciendo Así que este Porfis Que si me pueden dejar Sus comentarios De que De lo que quieran saber De lo que quieran saber Como para hacer Lo más interesante Y más chistoso el video Para pasarnos un rato bien Pero mire Déjenme Voy a hacer mis cejas Y ahorita hablamos No sé si está bien hecha O no Pero pues hoy hay De las cejas No soy muy buena Pero Últimamente Me ha gustado Limpiármelas Antes no me las limpiaron Me las hacía Y ya Y siento que me da mejor Bueno esta me gusta más Esta como que no me gustó mucho Me quedó como muy mal Pero ahorita me las arreglo Pero la cosa es Que miren Siento que como que Se ven mejor mis cejas Ahora que me las limpio Antes no me las limpiaba Yo era como que Ay ¿Por qué me las voy a limpiar? Pero no Si mira Da una diferencia Miren 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 que bonito se ve Me gusta mucho Como se ven ahora Me gusta Ya se fue la loquita de mi A ver Me puse este De primer Y me encantó Miren que bonito me dejó Me encanta este también Siempre uso este Pero ya le estoy dando Como un break Siempre uso este Pero este me encanta Saben ustedes Que tengo Meses Pero meses Que no compro maquillaje Meses Tengo que no compro maquillaje Porque yo dije No me quiero acabar mis bases Me quiero acabar todo Quiero Como empezar de cero Y si Miren Tengo una Dos Tres Bases Y se los puedo asegurar Que me encantan Las tres Pero este Ya quiero comprar más Ya Ya saqué todas Las que no Las que tenía un montón Que nada más Tiene de poquitos De poquitos De poquitos Otra cosa Tiene años Que tampoco usaba Uso brocha Así que voy a usar brocha Hoy Voy a usar Brocha Hoy Y me voy a poner Este A ver Cómo me va Siempre uso Mi esponjita Pero tiene tiempo Que no uso La esponjita A mí Tiene tiempo Que no uso La brocha Me acuerdo Cuando usaba La brocha Mi primera brocha Que me compré Chicas La primera Que dijo Que te Porque yo me ponía La base Con los dedos Que también está bien Dicen que es lo mejor Calentarla En tus En tus deditos Y ponértela Pero Cuando descubría A Dulce Candy Fue cuando Y la he estado viendo A ella Porque está haciendo Vlogmas Si siguen a Dulce Candy Vayan a ver A Dulce Candy Porque está haciendo Vlogmas Y Dulce Candy Dijo No Es mejor Con una brocha Y yo quedé así Como loca Y el otro día Me voy corriendo A Walmart Y me compro Mi brocha Nunca se me voy a olvidar Y todavía La tengo Chicas Es esta Mira Es esta Es esta Y es de Replon Esta fue Mi primera brocha Que me compré Este Y después Yo seguía Leyendo todo Lo de Dulce Candy Voy a estar aquí En la casa Nada más Pero no me quiero ver fea Ya quiero Verme bonita Subirme Los ánimos Toda me duele aquí Un poquito Pero no Aquí Ándale aquí Aquí es donde me duele Pero de ahí en fuera Me siento Bien 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 De corrector Estoy usando Estoy usando estos dos Estoy usando estos dos Con esto me pongo Que me tapo las ojeras Y con este Hago un poquito El iluminador La verdad Este no me gustó mucho Para serles honesta Porque yo tengo Porque yo tengo muy reseca Esta área de aquí Demasiada reseca Entonces es como que Como que me la reseca Todavía más Si me entienden Entonces me gusta Más Usar Este Este me encanta Y aparte que te tapa muchísimo Te lo tapa muy muy bien Este me encanta Ahí tengo aquí Pero necesito ir a comprarme Otro corrector Porque tengo correctores Pero no los uso todos Este sí Yo digo que es la edad Porque miren No estoy vieja ni nada ¿Verdad? Pero les voy a contar Cuando yo cumplí 28 años Hace ¿Qué? ¿Un año? ¿Dos años? Este Se me empezó a resecar aquí Hacer las líneas de expresión De aquí Miren Y a mí no me hacía eso Nada Yo no tenía Yo tenía listito Y de un día al otro Me quedó así Y yo ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Y ahora me voy a poner Este corrector Más como para iluminar Porque la verdad La combinación me gusta Pero la verdad No me gusta Este casi no O sea Sí me gustaba al principio Pero ya después Ya como que Yo creo que mi piel Se adaptó Se acostumbró Y ya no me lo hace Ya no me Ya no me Se me ve igual Bueno pues déjame Voy a poner aquí esto Y Me voy A sellar el maquillaje Y ahorita seguimos hablando Ahora sí Listecita Me gustó mi maquillaje Así muy 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 Este Sencillito Y me voy a lasear Mi pelo Porque ayer me lo lavé Así que ya me lo voy a lasear Pero Primero voy a comer Pues ya me lo laseo Ya es su cuarto Su cuarto Su cuarto Aquí está Ya tengo mis tortillas hechas Papá El arrozito y todo Hay que servir Hay que poner la mesa Ay vamos a comer Ya ni hice las verduras Que iba a hacer Está de acuerdo ¿Quieres una tortillita con sal? Ok Oigan Ya se fue Rodrigo Ya se limpié Mi cocina Todo Y ahora me quiero ir a lasear el pelo Así que es eso que voy a hacer Me voy a lasear mi pelito Me voy a estar comiendo chips Así que Yo también me estaba comiendo chips Pero sí chicas Vámonos Hasta me había sentado Vamos a lasearme el pelo Actualmente Viendo a Zoela Laseándome el pelo Y mía se cambió ¿Dónde estás? A ver señales ¿Dónde estás viendo televisión? Y ahí está viendo Ay esto no enfoca La de calle del baño Miren ¿Cómo me quedó? Lo tengo bien largo ¿Verdad? Demoré casi como Un 30 40 minutos Laseándomelo Por eso es que no Me da tanta flojera Laseármelo Ok Y estamos aquí viendo Terminando de ver A Zoe Que me encanta verla Y es que quiero llegar A los vlogs Que está en Nueva York Y aquí está Mía Cenando Voy a comer De chocolate Porque ese es el que a mí me gusta En vez de ser al revés No Que a mí me gustara De chocolate Y a mí me gusta De chocolate Pero Es al revés Y esta es la taza que uso Miren Es especialmente Es especialmente Para el cereal Y esta técnica Me la enseñó Rodrigo Primero Ponerle cereal Y se cayó Ya acabo de barrer Dale Y después le eché la leche Para que Para que Dice la de ella Que para que alcance No más leche Más este Cereal Y voy a ver a Zoe Terminando de verla Oigan Ya es tarde Hemos estado aquí En la casa Y en la televisión Y eso Y ya nos vamos A dormir Chicas Así que ya se acabó Hoy Por hoy Ya se acabó Nuestro día Mía y yo Nos vamos a dormir Ya tapé a Phoenix Así que espero Que les haya gustado El videito Si les gustó Denle like No olviden de suscribirse Y nos vemos Mañana Con otro videito Adiós Amientale Yey No olviden de suscribirse